Jin, Jimin y VBTS estuvieron involucrados en un debate picante que provocó una tormenta de reacciones de los internautas de todo el mundo. El discurso comenzó el 13 de septiembre cuando Jimin usó las redes sociales para interactuar con sus fans, haciendo preguntas bastante interesantes. Se preguntó si alguien más había encontrado alivio de la sensación de ardor de comer comida picante disfrutando de algo caliente. En sus propias palabras, Jimin reveló, ¿Sabes lo caliente que se siente cuando comes comida picante? Aunque hay un dolor momentáneo, ¿no te sientes mejor cuando comes algo caliente? ¿Hay alguien más que esté de acuerdo conmigo? Esta investigación inmediatamente despertó la curiosidad entre los fanáticos, quienes esperaban ansiosamente más información. Jimin continuó explicando su hipótesis sobre la comida picante, enfatizando los efectos contrastantes de los remedios fríos y calientes. Enfatizó que después de consumir algo caliente, el dolor puede aumentar por un tiempo, pero eventualmente desaparece. Al animar a sus fans a probar este remedio por sí mismos, Jimin dejó una recomendación simple pero firme. A la sorpresa inesperada se suma la inclusión de Jin, quien actualmente sirve en el ejército. Su respuesta sorprendió a muchos, pues expresó su agradecimiento por el consejo y afirmó en tono de broma, Terima Kassig. Se te la mengalaminía laji, caliín y saía di Terima di Universitas Harvard. Terima Kassig van yak. Comentar tak ter dugadari Jin, yang dikenal carena ke privadiania yang ceria, membuat penggemar jelise kaligus bingang. Jimin, ti tak ter pengarú o le tangapan Jin, mendoroynia untuk menguji teoriña di militer. Jin respondió con un mensaje igualmente críptico, diciendo, Gracias. Después de leer esto, intenté comer algo picante después de comer algo picante y fui aceptado en la Universidad de Seoul. Sus comentarios en broma mantuvieron a los fanáticos adivinando la verdadera intención detrás de su respuesta. En medio de esta interesante conversación, V, conocido por su franqueza, intervino con una breve respuesta, La comida picante es simplemente picante. Sus comentarios directos proporcionan un refrescante contraste con las bromas divertidas entre Jimin y Jin. Esta conversación inesperada y entretenida entre los miembros de BTS rápidamente se volvió viral, dejando a los fanáticos e internautas celebrando su amistad e interacciones divertidas. Mientras los fanáticos esperan su próxima aventura musical, este debate, picante, ha brindado una diversión divertida y una visión de las personalidades únicas que conforman la sensación global conocida como BTS.